Una de las visitas imprescindibles en Hong Kong es el Gran Tiantán, más conocido como el Gran Buda. Es la representación del Buda asentado más grande del mundo. Está formado por 202 piezas de bronce con una altura de 34 metros y un peso total de unas 250 toneladas. Desde Hong Kong es muy fácil llegar. Debes tomar la línea naranja del metro hasta Tunchun y posteriormente el telesférico Gompín 360. Si sacas una cabina de cristal el disfrute será doble. Unos 25 minutos de impresionantes vistas sobre el mar, la montaña y la ciudad de Hong Kong. Situado en la isla de Lantau, el Gran Buda es una extensión del monasterio Polín y simboliza la unión del hombre con la naturaleza. Se llama Buda Tiantán porque la base donde está se inspira en el altar del templo del cielo en Pekín. La estatua está sentada sobre una flor de loto mirando hacia el norte, hacia donde miran las más importantes esculturas de Budas. Y está rodeada por pequeñas estatuas de dioses que representan la inmortalidad. Para subir hasta la estatua debes superar los 268 escalones que la separan del suelo. Una vez arriba, además de disfrutar de las magníficas vistas, puedes acceder al interior de la misma donde existe una exposición permanente. El complejo se ha convertido en uno de los puntos de peregrinaje budista más concurridos, no solo por turistas, sino por fieles. Junto al Gran Buda y fundado por tres monjes en el año 1906, está el Monasterio Polín, que significa loto precioso. El recinto comprende el templo, las casas de los monjes, un restaurante vegetariano y varias tiendas. En el templo se encuentran tres estatuas de Buda que representan el pasado, el presente y el futuro, junto a numerosas inscripciones budistas. Hong Kong es una ciudad con mucho que ofrecer, por lo que alejarte del bullicio para conocer su cara más tradicional, sin lugar a dudas es una excelente idea.